¿Cómo era? X y a cubo partido 3 más 4x Vamos a ver Esto es lo mismo que esto 1 tercio de X cubo más 4x Ahora se la derivada es 2 1 tercio Número 3 de X cubo más 4 1 tercio Número 3 de X cubo más 4 1 tercio La derivada es X cubo más 4 Lo igual a 0 La derivada no tiene solución Con lo cual no tiene ni máximo ni mínimo Siempre creciente ¿Cómo haría que no tiene solución? ¿Cómo haría que no tiene solución? ¡Gracias! ¡Gracias!